¿Conoces realmente por qué subes el peso y cómo bajarlo? Soy el nutriólogo Adrián Wong y te lo explicaré a continuación de manera sencilla y real. Para empezar hay que tener claro un concepto, el cual es balance energético, que como su nombre lo indica es un balance entre la energía que se encuentra en los alimentos y la que consumimos, y la energía que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, Juan de 30 años consume a lo largo del día lo que son 3.000 kilocalorías, sin embargo su cuerpo necesita aproximadamente unas 2.000 kilocalorías, entonces lo que sucede con esas 1.000 kilocalorías extras, el cuerpo al no utilizarlos los termina almacenando en forma de grasa, y si esto lo hacemos constantemente es lo que va a provocar el exceso de peso en nuestro cuerpo. Entonces, para no subir de peso hay que consumir las kilocalorías que nuestro cuerpo necesita y no consumir de más. Por otro lado, para bajar de peso hay que consumir menos kilocalorías que las que nuestro cuerpo necesita. Ya que esta energía que nos va a hacer falta, el cuerpo las va a agarrar de las grasas, es así la manera en la que vamos a ir disminuyendo los niveles de grasa corporal y por consecuente la pérdida de peso. Pero para lograr que el cuerpo utilice esa energía de las grasas, hay que realizar actividad física para que por diversos mecanismos esto se lleve a cabo. Pero recuerda que esa pérdida de peso debe ser progresiva, es decir, poco a poco para evitar descompensaciones en nuestro cuerpo. Para conocer los niveles de energía que tu cuerpo necesita, lo mejor es acudir al nutriólogo y que ellos te asesoren. No olvides darle like a este video y compartirlo para que más gente se entere cómo realmente funciona su cuerpo, cómo evitar subir de peso y realmente cómo disminuir.